Para resolver esta operación se recomienda primero identificar la cantidad de términos recuerden, un término empieza con un signo, así que aquí hay un signo y aquí hay otro, así que ahí terminó, aquí empieza el siguiente término y aquí hay varios signos pero están dentro de este signo de agrupación, así que no cuentan aquí hay un signo, ahí terminé, aquí empieza otro signo y ahí terminé aquí hay un signo y aquí terminé y finalmente este termina acá porque estos están dentro así que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco términos es importante identificar términos porque lo que pase aquí no tiene nada que hacerle a este y lo mismo pasa con los otros términos, no le van a hacer a los vecinos nada por ejemplo un error típico es que este lo multiplican o el 2 se agarra multiplicándolo con esto, pero no, el 2 está en este término no tiene nada que hacerle a este ni a este entonces simplemente el menos 3 se baja igual aquí primero simplificamos lo de adentro, sumando primero los negativos sería 4 positivo y menos 2 y menos 5 es menos 7 así que aquí me va a dar menos 3 como resultado así que me va a quedar menos y dentro del signo de agrupación me sale menos 3 el otro, aquí el más 1 está solo, así que se baja igual el menos 2 está solo, se baja igual más y simplificando lo de adentro me quedaría menos 5 bueno si ya saben que tiene signo más, es una diferencia el número más grande es el 9 y es negativo ahora me vuelvo a preguntar cuantos términos son este es 1, otro, otro, otro y otro, bueno sigue la misma cantidad ahora sería aquí menos 3, quitando esto sería menos por menos, más y ya se quitó el primer signo de agrupación, este ya no tenía, este tampoco más por menos da menos, así que ya quite todos los signos de agrupación y lo que sigue simplemente es reducir esto, o sea que sería primero los positivos, sería 3 más 1 da 4 positivo sumando los negativos sería menos 3, menos 2 y 5 da menos 10 así que es una diferencia y el signo es de negativo y esa es la respuesta